Primero va Angel, después Javier, después yo, después Wich y después Víctor. Pero si yo fallo el olor en la cámara porque se jodan. Se jodan, no saben nada. A ver, a ustedes no les pasa que les da miedo tirar los trucos más fáciles. ¿Por qué? Porque me da miedo a fallar. Lo tiro tan feo. Levanta mierda. Está bien suelto nada más. Ahora vamos para el de verdad. A ver, me ha tirado. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Cabrón, ¿qué fue eso? Fake y Frozen Show. Acá estamos en cámara de la first strike del día. Y aquí está. Yo nunca caigo esa mierda. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Lindo, lindito. ¿Qué es ese? Claro papi, no ha soltado ese bate. Bien, bien. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. El menor es viendo. No voy a decir lo que pienso de ti. No veo. No, no sé si hizo 30 o… Un, uh, eh. No. ¿No fallaste? Es que se cerraron cuando uno cae, cabrón, ¿verdad? ¡Lari, Lari, eh! Y ahí es la mano. ¡Lari, Lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sweep, bro! ¿Qué te miró? ¿Es fácil? Sí. Voy a fallar eso, cabrón. Voy a fallar así. ¡Vamos, está teniendo dos! Si no me tiro, se me parte el tobillo. Yo tengo que hacer el tobillo así. ¡Pero vamos! ¡Yi, i! ¡Uy, ché! ¡Para la gente se confunde con el fake control! ¡Aquí, eso es fácil! ¡Di-du! ¡Di-du! ¡Los lorichón no se valen! ¡Los lorichón! ¡Ay, qué cabrón! ¡Atra vez! ¿Y qué es eso? ¡Los powerslikes! ¡Cállate, cara! ¡Cállate la patina en tuve! ¡Tres! ¡Yo también tengo tres! ¡San dos tres! ¡Ay, qué bien! ¡Tengo dos! ¡Tres! ¡Los lorichón no se valen! ¡Vaya, qué hostia! ¡Más buche ese diario! ¡Eso lo tengo ser diario! ¡Sí, ahí, ahí! ¡Noli! ¡Y no, Noli Fronza! ¡Ahora que se va a alimentar! ¡Eh! ¡Ridu! 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 ¡Para que lo voy a intentar! ¡Para que lo voy a intentar! ¡Para que no te la borrada! ¡Va a para las cuaches! ¡Hey, hostia! ¡Una está el mundo! ¡A mí soy de una para el mundo! ¡Oy! ¡Oh! ¿Cuánto te faltan? ¡A mí una! ¡A mí reclama! ¡A mí también! ¡Ale atitow! ¡Ay no le saque el otro día de 코cea! Por lucirte Me fui con orgullo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Claro! ¡Que bien! ¡Cuatro! ¡Nosotros muertos! ¿Qué hizo? ¿Variar? ¿Eso es tri-flip? ¿Qué? ¡Ay cabrón! ¡Diablo cabrón! ¡Diablo cabrón! ¡Diablo cabrón! ¿Qué? ¡Diablo cabrón! ¡Ah! ¿Tú tienes ese? ¡No tienes ese la maldad! ¡Diablo! ¿Tienes ese? ¡Me siento bien! ¡Eeaa! Este es el árbitro de los huevos ¡Bari! ¡¡Ohh!! ¡Gañepa! ¡Gañepa! Vamos a organizar juegos de skate en Gurabón, vamos a hacer un torneo de skate, necesitas conseguir dinero, necesitas tablas.